Los habitantes de la colonia Los Olivos viven entre cruces de pintura blanca y veladores encendidas que representan el recuerdo de las víctimas que han sido asesinadas de manera violenta durante los últimos meses. Los vecinos dicen estar acostumbrados a sentir miedo, a escuchar las balaceras, robos, asaltos y a que la policía no entre a la colonia por miedo a los pandilleros. La violencia ha escalado a Los Olivos, pues durante los últimos seis meses se han registrado al menos ocho homicidios cuyas muertes van de los ajustes de cuentas, las riñas y los acribillados a quemarropa. Sin embargo, el ambiente violento de la colonia y las experiencias como ser testigo de una balacera son tan comunes, al menos así lo aseguró la señora Consuelo, quien lleva viviendo en la colonia aproximadamente 60 años. La vecina dijo que se ha enterado de los crímenes de la colonia ya sea porque han estado fotografías en las portadas de los periódicos, por un comentario de algún vecino o porque de los últimos ocho asesinatos han sido en cruces de calles aledañas entre sí. Las calles de la colonia Los Olivos en algunas esquinas lucen grafitis de la Virgen de Guadalupe, pero también se aprecian las pintas de los Panthers, pandilla que desde décadas está sentada en la colonia y cuyas fechorias ocurridas son atribuidas por los vecinos. Doña Mari, una vecina que vende quesadillas en la calle Matiana Murgía, platicó que una vez estando en el templo de la colonia en plena misa se empezaron a escuchar pedradas, chiflidos y balazos, producto de una riña donde la policía brilló por su ausencia. Aquí en misa les ha tocado las balazeras, a mí me tocó una vez en misa de seis siglos, estaba uno, ya manda el padre casi la bendición, cuando empezaron a pedrearse y a gritar y la gente se corrió hasta el altar y es lo que el señor cura dice, miren nada más, unos cuantos como nos tienen asustados y amedrentados, dice eso no puede seguir así, no es justo, dice que a estas alturas, dice ya ni en la iglesia podemos estar seguros. Incluso en otro local de comida, de la calle Manuela Bustamante, vecinos recuerdan que comensales y clientes fueron amagados por cuatro sujetos que llegaron a quitarle su dinero, celulares y pertenencias, los asaltantes fueron identificados como pandilleros de la colonia y al realizar el reporte a la policía, los agentes no dieron con los presuntos. No, la policía aquí ya no quiere venir por lo mismo de que tienen miedo, digo bueno pues si ya no quiere venir la policía que manden a los soldados, pues que se les da miedo. Hay dos cruces de pintura blanca y veladoras en representación de la ausencia de Francisco Javier Hernández Ramírez y de Tomás Enrique Mendoza Vélez, quienes murieron en distintos hospitales tras ser acribillados el pasado sábado 9 de abril. La muerte volvió a Los Olivos el sábado 19 de marzo cuando dos sujetos armados con pistolas de diferente calibre dispararon en al menos 16 ocasiones contra Octavio Padilla Ruiz, de 23 años. Pero no todos los asesinatos en la colonia Los Olivos han sido ejecuciones. El martes 26 de enero, en el 209 de la calle Santa Catalina, Miguel Villagrán Coronado murió a puñaladas cuando intentó defenderse al sorprender a tres hombres miembros de los Panthers cuando intentaron robar su casa. El 14 de diciembre, en el domicilio marcado con el 616 de la calle Santa Catalina, localizaron el cuerpo de Rodolfo Villegas Cato, alias El Bofo, de 39 años, quien murió a consecuencia de los disparos que recibió en el cráneo, tórax y cuello. Vecinos de la casa refirieron que en el domicilio se juntaban a consumir sustancias ilícitas y que desde el asesinato el lugar se mantiene abandonado. Y la primera cruz blanca que colocaron los familiares y vecinos de Ángel Uriel Arroyo Rodríguez, un menor de 16 años que murió asesinado de un balazo mientras ocurrió una reña entre pandillas a cuadras del templo de la colonia. Jorge Hernández, Zona Franca.